¡Soyuz Nerushin! ¡Respúblix Vavó! La que estaba ahí, que me ha dado un choque... ¡En avanti! Como si te hiciera... Comptad que aquí ni hay una... ¡Aquí no hay Guaraní! ¡Aquí no hay Guaraní! ¡Aquí no hay Guaraní! ¡Suscríbete! 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 ¿No? Yo no he sentido capín, capín, pasta. Ahora sí, muerto. Un, dos, tres, cuatro, tiro unos cuantos metros arriba. Un, dos, tres, cuatro, tiro. 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 Un, dos, tres, tiro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! vale mort 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Gracias! 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 ¡Está estirando en vos! ¡Sí! ¡Comprova-ho! ¡Disfar a terra! ¡Gracias! ¡Acaivas! Cuidado por aquí. ¡Puedes caure a terra! ¡Gracias! ¡Gracias!